El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Alberto Perales, manifestó que los médicos en el país no se dan abasto para atender a los millones de ciudadanos, por ello presentarán propuesta al Ejecutivo para iniciar un programa de medicina preventiva. En realidad sí, porque no es solamente en el Perú, esto está sucediendo en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo, pero de lo que se trata es que la salud actual exige que la propia población sea corresponsable en el tratamiento de su propia salud, porque por más profesionales que formemos, nunca nos daremos abastos para los millones de personas que tenemos que atender, y el problema es que la población debe acudir a la consulta tempranamente, precozmente y adquirir hábitos saludables para justamente evitar enfermarse. Según detalló, se buscará capacitar a los ciudadanos en conocer cuáles son los síntomas de las enfermedades para que acudan a una atención primaria de prevención, ello permitirá reducir la carga de tensiones en los hospitales del país. Gran parte de la medicina del futuro no es una medicina curativa, sino más bien una medicina preventiva, y para que sea preventiva es necesario educar a la población en salud. La población tiene que conocer cuáles son las molestias iniciales de las enfermedades para que pueda recurrir a tiempo. Usted sabe que una enfermedad cuando recién comienza es mucho más fácil manejarla y mucho menos costosa para el Estado. Según estudios, el 80% de las enfermedades pueden ser curadas en una atención primaria, que se puede desarrollar en una posta de salud, y se evitaría así las atenciones de complicaciones que incluso terminan con la muerte de los pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!